Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo desconectar auriculares Logitech Fits desde una aplicación. Para eso tenemos que abrir la aplicación Logitech Fits. Después de eso tenemos que deslizar hacia arriba y aquí deslizar hacia abajo. Más arriba abrir Quitar Dispositivo. Y Olvidar. De esta manera con vosotros tenemos desconectados nuestros auriculares de nuestra aplicación. También podéis asegurarse si está desconectado de vuestro Bluetooth o si queréis igualmente desconectar de Bluetooth. Aquí con vosotros no tenemos conectado nada, así que hemos desconectado nuestros auriculares de nuestra aplicación. Muchos que esperen a este video. Dejarán un me gusta de comentario. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!